Quiero decirte de manera muy responsable la Coparmex tiene que asumir su rol y por consiguiente te quiero decir que este diputado Zamora ha hecho una declaración totalmente y a todas luces irresponsable, una declaración inclusive de desconocimiento total de la ley o la iniciativa ciudadana que está promoviendo no el sector empresarial sino todos los ciudadanos que firmaron y que los empresarios estamos apoyando, claro que sí, es una declaración tan irresponsable que no puede pretender, declarar que hay un tema de corrupción por parte de los empresarios si no lo denuncia, si es que lo conoce y si es que lo tiene con hechos, en ese sentido es evidente que ignora el contenido de la ley o la iniciativa ciudadana ley 3 de 3 que no solo va en un tema de hacer pública las tres declaraciones patrimoniales sino va que en una ley, en una iniciativa de responsabilidad administrativa del servidor público tratando de inhibir esos 10 actos de corrupción que los académicos y los investigadores han identificado de manera más común se están perpetrando en el país obviamente lo hemos dicho nosotros en otras entrevistas y otros medios y a tu medio inclusive que somos tan responsables los empresarios que reconocemos que también los empresarios cuando de manera fácil buscan un contrato o algún beneficio caen en corrupción y esta ley no solamente va para los servidores públicos va para los ciudadanos y para los empresarios también que cometan este tipo de actos de corrupción en ese sentido queremos decirle al diputado Zamora que no sé que tenga miedo el recordar que ha sido delegado de la reforma agraria, diputado federal, secretario del trabajo y actualmente diputado local y desde entonces, desde que es servidor público él no ha hecho pública ninguna declaración patrimonial porque la ley no lo obliga no puede pretender decir que desde hace 30 años una declaración patrimonial se presente y que por eso ya no la quiere presentar, él la ha presentado a organismos fiscalizadores y hasta ahí se queda, ningún ciudadano conoce el enriquecimiento que ha tenido a través de estas actividades que ha tenido como servidor público y lo invitamos y lo exhortamos a que haga pública su declaración patrimonial desde que empezó en el servicio público y hasta la fecha para que los ciudadanos puedan identificar efectivamente cuál es el nivel de enriquecimiento cuál es el nivel de ingresos que tiene y de dónde proviene el patrimonio que ostenta es evidente que una iniciativa ciudadana a ciertos servidores públicos como el diputado Zamora le están haciendo ruido, les arde parece evidenciar que tiene problemas con el destino y el origen del patrimonio que tiene que no lo conocemos como lo he dicho y que ningún ciudadano el día de hoy lo contiene quiero decirte aparte, tiene derecho a disentir de la ley 3 de 3 lo que no puede él hacer, una declaración en ese sentido sin verificar que él es un servidor público que representa a cierto sector de gente que votaron por él y que por consiguiente sus declaraciones tienen que vertir el sentimiento de sus representados y para que él diga que está de acuerdo o no está de acuerdo con una iniciativa de ese tipo evidentemente tiene que preguntarle a sus representados qué piensan de esta ley y en ese sentido hacer declaraciones es increíble